Hasta el momento el Congreso del Estado no ha recibido ninguna notificación de la detención del alcalde de Pichucalco, Moisés Aguilar Torres. Pues estamos en espera de información, estaremos muy atentos. ¿No les ha llegado alguna notificación? Hasta en este momento no. Para iniciar el proceso de nombramiento de un nuevo alcalde, primero se requiere de una notificación formal ante la Oficialía de Partes y se procede a lo conducente. Necesitamos tener la información para poder dar una declaración, antes no podemos hacer nada. ¿No les ha llegado hasta ahorita, en este momento no? A reserva que haya llegado Oficialía de Partes y tiene un proceso legislativo, la recepción, llega a la misa directiva y le damos un seguimiento. El alcalde fue detenido en Cárdenas, Tabasco, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y presuntamente droga, junto a dos servidores públicos de Pichucalco y dos familiares. Por este delito, el edil no alcanza fianza, señala el presidente de la barra chiapaneca de abogados. Sin embargo, el Congreso aún no puede nombrar un alcalde sustituto. Claudia Lobatón, Meganoticias.